Música Laila, 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 mi soga está en la pared, familia, colgada de un clavo negro, y no es adorno ni olvido, solo es un vivo recuerdo, el grito del paigano, tranquilos que no lo veo, la carrera tramoleando la mata, el toro violento, solamente la vivencia que tuve desde pequeño, mi soga tiene su historia, y yo al mirarla me acuerdo, cuando me vine del llano, que la sorte del doguero la enrolle bien recogida, me la traje acá la tengo, y todavía huele a babana familia, a escobo de paradero, a matranto, a barro, a bota, huele a bota, a lonquetero, a sangre de nariciada, a colo y potro verdero, a macollo de arrebiate con jalón de cachalero, huele a toque y a chaparro, y también huele a pinero, a campanilla, al troncha o a manteca y talladero, huele a pura tierra y a lonqueto, un poco cayó al suelo Música 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 Música